Continúan falleciendo migrantes nicaragüenses en su intento por lograr el denominado sueño americano. El caso más reciente es el del bebé de tres años, que murió ahogado junto a su tío cuando intentaron cruzar el río Bravo. El tío del menor lo llevaba sujeto a él y a su hermano de tres meses de edad, pero el hombre empezó a ahogarse y soltó a los dos menores, reseñó el diario La Prensa. Según el diario, el núcleo familiar se transportaba en una lancha a la altura de Piedras Negras, cuando la misma se volteó. El cuerpo del menor fue localizado río abajo, 40 minutos más tardes, sin signos vitales. El otro menor fue rescatado con vida y se encuentra hospitalizado en San Antonio, Texas, en estado crítico, según reporte de las autoridades. La organización de Texas Nicaraguan Community informó que Derwin Iván López Velázquez, tío del menor, también murió y ambos cuerpos se encuentran en la morgue de Texas. Asimismo, informó que la madre de los fallecidos viajaba con ellos y se encuentra en San Antonio. Cabe destacar que todo el núcleo familiar eran de nacionalidad nicaragüense. El cuerpo de Derwin y del niño se encuentran en una morgue de Texas. La madre de los niños está con vida en San Antonio y el menor de tres meses está en un hospital de San Antonio con diagnóstico reservado. Estos acontecimientos son lamentables debido a que hay menores que sufren las consecuencias de nuestras decisiones. Tome conciencia, por favor, y no se arriesguen, publicó la organización benéfica. Entre enero y julio se reportan 96.193 detenciones de nicaragüenses intentando cruzar ilegal a Estados Unidos. Esta cifra refleja un crecimiento del 201% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron el arribo de 31.868 migrantes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.